con relación al 2022, sino con relación a 10 años atrás. Hemos alcanzado récords en esta gestión 2023 que no se habían alcanzado con anterioridad en los últimos 10 años. En 2023, el sistema financiero del país logró un patrimonio de 24.568 millones de bolivianos y registró utilidades por 2.108 millones de bolivianos, 10% más que en el 2022. Explicó que las utilidades del sistema financiero tuvieron una caída de 40% desde el 2017 hasta el 2020. Sin embargo, desde esa fecha hasta el 2023, se recuperaron y registraron un incremento de 120%. Los depósitos bancarios crecieron. Un 89% se encuentra en moneda nacional. En el país existen más de 15 millones de cuentas. Estamos hablando de 2.108 millones de bolivianos que han tenido en utilidades las entidades financieras. Una recuperación, si ustedes ven, del 2020 al 2023, de un 120%. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente se ha impulsado que hagan lo que una entidad financiera tiene que hacer. Del total de los depósitos, La Paz encabeza la lista de ahorros. Santa Cruz, posteriormente y Cochabamba y el resto del país. No solamente hemos tenido cifras positivas que han favorecido a la población, sino que también las entidades financieras han podido generar utilidades, de las cuales se ha destinado también el 50% para lo que es la capitalización y para lo que es el cumplimiento de la función social en un 6%. Por otro lado, la directora de la ASFI asegura que el Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social Fogavis y los créditos productivos continúan vigentes.